Música Ya estamos aquí en Ciudad de México Para un poquito de Orlando A continuación del video vamos a estar aquí en el grito de independencia Aquí estamos entrando a Santa Fe Una de las zonas de los ricos ¿Verdad? Música Música Pues ya estamos aquí listos para el grito Aquí estoy preparada con mi jersey Y tú también ¿Verdad? Y tú rojo Pues la verdad es que ya estamos aquí en Ciudad de México Vamos caminando por la calle de Hamburgo Y esta calle es la que nos lleva para el ángel de la independencia La verdad es que aquí hay mucho movimiento Hay muchos restaurantes, tiendas Y lo que ahora el... La cosa es que ahora tenemos que buscar donde está un Oxxo ¿Está por allá? Un Oxxo No, para acá es el ángel Por acá Pues ahorita vamos a ver Mira, ahí hay una caja de cambio Y bueno Esta calle Esta calle Esta 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 es la Colonia Juárez ¿Colonia Juárez? Sí Esta es Colonia Juárez Y aquí justo vamos a encontrarnos con el ángel de la independencia Bien, estoy emocionada Sí Es nuestra primera vez celebrando el grito de independencia Sí Sí Tendremos muchísimos años viviendo en Estados Unidos 22 para ser exactos 22, ¿verdad? Sí Y la última vez que pasamos un 16 de septiembre aquí en México Fue cuando éramos... Ya nos íbamos a casar Sí En el 97 ¿Hasta el 7? A ver ahorita todo aquí Estamos aquí en medio, miren A ver de todo aquí Ya están listos para las fiestas patrias Entonces ahorita nuestro objetivo es un Oxxo Nuestro objetivo es un Oxxo Se recarga el teléfono porque se nos acabó No, gracias Se nos acabó y ya no tenemos saldos No Ni cómo comunicarnos con la familia ni nada Bueno, vamos para allá a buscar un Oxxo Un Oxxo, un Oxxo, un Oxxo Bueno, ya estamos aquí en el Ángel de la Independencia Estamos aquí en el mero centro de Ciudad de México Y estamos frente al Ángel Ahí está el Ángel ¿Y qué te parece? Muy bonito Ya tiene mucho que no veníamos, ¿verdad? Un montón de tiempo que no veníamos para acá Pero ahí está el Ángel Ahorita les voy a pasar la toma para allá Ahí está ¿Y qué tal? ¿Tu experiencia? Pues estoy sin palabras Estoy contenta, feliz por estar acá Y poder compartir con ustedes Estos momentos tan bonitos Y este lugar tan bonito también Miren nada más ¿Hace cuántos años subimos? Bueno, subiste tú Subimos en el 2016 Creo La última vez que vinimos Anterior ¿En qué año subimos, Moni? En el 16, ¿verdad? Subimos en el 19 aquí a la noche No, ¿en qué lugar subieron? Ah, en el 16 En el 2016 Porque en el 19 estaba ya todo cerrado Estaban en remodelación Miren, mañana les vamos a mostrar a lo mejor Más soleado, más bonito El Ángel Pero por ahora disfruten Miren Aquí está el ejército cuidando un poco Todas las zonas protegidas Así que vamos para allá Nos vamos para el Zócalo Y bueno, ya nos subimos al bus Bueno, una anécdota Anécdota, ¿verdad? O sea, que nos pasa ahorita Para subirnos a este bus Tienes que tener una tarjeta Sí Nosotros no tenemos Y está muy lejos Donde uno tiene que comprarla Entonces le pedimos de favor A una persona Que si podíamos pagarle el dinero Y pagarle con su tarjeta Y nos hizo el favor Y hasta nos dio todas las instrucciones De cómo llegar al lugar, ¿verdad? Muy amable la persona Y bueno, pues ya vamos para el centro Para el Zócalo Espero que podamos Este Contenir lo que queremos Tacos de suadero Y que todo esté bien Antes del grito Sí, sí, sí Porque ustedes van a ver Que vamos a ver muchas personas Sí, sí, sí Bueno, aquí hay muchos puestecitos Que estés de bien Súper padre Hay de todo Como es la fiesta mexicana Más importante de México Entonces pues Van a conseguir de todo Está súper colorido Todas las banderas Aquí hay muchos puestecitos Míralo La de esto de México ¿Tienen de además? Sí ¿A cuánto? 90 puestos Ah, es tan enorme Ok, gracias Nada ¿Qué es la masa? ¿Están pasando a la terraza? No, ahorita vemos Gracias 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 Ahorita vemos Para el Starbucks Hay un montón de ambiente Muchísima gente Está súper bien El día ¿Verdad? Sí ¿Te gusta? Sí Está bien Y mira Huelve bien rico Bien ¿Qué tal? La tortillita amarilla Ya llegaron nuestra comidita Llegamos la quesadí de champiñones Y los tacos al pastor Picture time Y aquí tenemos Salsita Esa es salsa morita Yo creo Salsa verde Y limoncitos Nunca puedo faltar Coca Spray Sangría Coca Y tú ¿Qué tal? ¿Te ve bueno? Sí ¿Cómo se ve? Bueno ¿Vas a probar por primera vez Los tacos al pastor? Ok Ahorita me dices ¿Qué tal? Ay ¿Tienes salsita? Para los tacos al pastor Te recomiendo esta La roja Gracias ¿Pesadina? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Sí Gracias ¿Esta salsita de qué es? Esa es salsita de guajillo Guajillo Y tomate y tomate Esa es salsita de habanero Y de la tomate Ah, es de habanero Sí Es de habanero Guajillo 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 Muchas gracias ¿En serio es el primero? Habanero Gracias Gracias Ok, esto es habanero Sabanero Sabanero Te estabas esperando Te estabas esperando para los tacos Y luego te diré ¿Qué piensas? Voy a probarlos Y ver mi reacción ¿No? ¿Qué tal está el sabor? Muy rico ¿Sí? Mira que ya se me está adelantando ¿Qué tal? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Esto de qué es? Ah, suadero Nada, es que te dio la quesadilla A ver, voy a darme una foto A ver, prueba tus tacos Sí Ah, es de salsita verde cocida Gracias Gracias Y quedadilla A ver, ah, se ve buena ¿De qué es? Es de ¿De vería? De pastor ¿Pastor? Ajá Con harina Con harina So Harina? Voy a poner Lime ¿Qué tal se ve? ¿Se ven buenos, no? Sí Sí, se ven bien ricos Sí, bien ricos Super ricos ¿No vas a poner salsita de cuál? Porque Ah, voy a ganar Salsa Una de una Porque son tres tacos Sí, ponle primero de la roja Porque es la que te va a gustar Pero, I'm going to try de quesadilla Y bueno, ya Copyright con la música ¿Vente cada? Sí Ahora, prueba tus tacos ¿Y esta? Pone de la roja primero Mmm Pero está rica Muy bueno Para suadero Pone de la roja ¿Pone de la roja? ¿Y limoncito ya la pesta limón? Sí Ahora, a ver qué tal Viene doble Double tortilla Dale, dale Vamos a ver si te gusta Sí A ver, poma esta Voy a probar A ver Mmm 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 Prueba el taco de paso ¡Está bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Es súper rico! ¡Estoy muy feliz! Ok muchachos, ya terminamos de comer Fueron un montón de órdenes Ahí están Y el precio fue de 4.63 Estuvo, yo creo que bien ¿Cuántos en dólares? En dólares serían como, ¿qué? 23 dólares ¿Está bien? Estuvo súper bien Y quedamos bien llenos Con 20 dólares quedamos llenos Está muy bien, ¿no? ¿Qué te parece? ¡Súper buenísimo! Me topé con estos cuates Y miren, está súper especial ¡Súper buenísimo! ¡Un momento! ¡No parques! ¡No parques! ¡No parques! ¡Viva! ¡Vamos! 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 y aquí se están encantando de comprarse de arena y con la cinta te la marras acá atrás si, ya está, mira me la marras acá this one I like this one way better you like it? I like this one se te ve bonita se te ve bonita esta bonita? se te gusta? yo me llevo esta que me llevo esta ¿cuántas están? 5 y bueno, ya vamos rumbo al Zócalo aquí está Bellas Artes está súper bonito, está mucho ambiente I love it can we stop here? oh god right here this is el Palacio de las Artes it's gorgeous ok let me take you guys closer ok guys so for the first time I'm here in front of the Palacio de las Artes we remain it's original well do you think you think do you think do we think it's now ¿La fiesta de México hay dos? No, no, no. ¿Estás en México en este? ¿Verdad que no? ¿Se ha visto en otros países algo parecido? El 4 de julio. ¿Verdad? No. Y ahora andamos de capelucitas azules. O la lluvia. Se sale, se pita, se pone. Vamos caminando. Bueno, ya vamos aquí, caminando sobre la calle Madero. Y, bueno, ya venimos aquí con las capas. Entre toda la gente, es súper padre el ambiente. ¿Verdad? Sí. Y es increíble que hay mucha gente extranjera. ¿Verdad? Bastante. Muchísima gente extranjera. Aquí viene a pasar el grito de independencia. El festejo muy importante en México. Sí, muchísima gente del extranjero. Y vamos por la calle Madero. Esta es la calle Madero. Y esta nos lleva directamente a Zócalo. Todos estos edificios que ustedes ven aquí son coloniales. Son edificios muy importantes. Son muy bonitos. ¿Verdad? ¿Muy antiguos también? Para allá. Yo me gradué aquí. Aquí fue mi graduación. Pues ahí vamos para allá. Vamos a Zócalo. Hay mucha gente. La verdad es que me emociona mucho porque hace añales, 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 añales. Aquí hay mucho ruido y lo que viene tal vez lo vayamos a hablar mucho porque si no nos va a escuchar. Bueno, aquí nos dejo con nuestras tomas y ahorita nos vemos. Ahorita aquí llegamos ayer en el Zócalo. Ok, hemos llegado aquí al Centro Histórico y a lo que es la Plaza del Zócalo. Y mire, se ve hermoso ya el lugar. Aquí ya hay la plaza, el Zócalo. Y bueno, ¿qué te parece? Y mi experiencia ya vivo. Sí, exacto. Cada año les gusta verlo por televisión. Pero ahora, gracias a Dios, se nos hizo venir. Y estar aquí presentes en vivo y a todo color. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Me encanta. Viste, venimos entre toda la gente. Le digo, qué Disney y qué nada, ¿verdad? Qué Disney y qué nada. Para los parques. Exacto. Esta es la, para todas las personas que no saben, esta es la fiesta más importante de México. Esto es lo que nos representa como mexicanos, es lo que nos hace diferentes. Que tenemos un festejo inolvidable. Y miren, allá está el Zócalo. Bueno, el Zócalo no está lo que es el Palacio de Gobierno. La chamaca. Allá de ese lado. Miren, allá está. El Palacio de Gobierno está allá. Allá es donde va a salir el presidente a dar el grito. En esa parte de allá donde está la bandera en el barcón. Ahí va a ser, y ahí está la bandera imponente. Ya estamos aquí en el Zócalo. Estamos aquí enfrente. Aquí, aquí donde está la bandera. Ahí va a salir el presidente a hacer el grito de independencia de México. Estamos súper cerquita de lo que es el, donde va a ser el grito de independencia. Pero miren a los alrededores, qué bonito se ve. Miren cómo está iluminado todo el Zócalo. Se ve hermoso allá. Esas terrazas. Está increíble la vista allá. La verdad es que es, esos de allá son privilegiados. ¿Qué es ahí? Es un restaurante. Wow. Y aparte es un hotel. Pero miren, les voy a enseñar todo lo que es alrededor de lo que es el Zócalo. El Zócalo es grande, es muy inmenso. Y hoy está abierto, corrimos con la fortuna de tenerlo abierto, el Zócalo. La bandera. Allá está la catedral. Todo esto lo que es, todo esto que está aquí en el centro histórico era lo que era el gran Tenosticker. Es un lugar icónico y muy, muy bonito. Allá está, miren. Allá está. Pero el clima está excelente, aunque está lloviendo un poco. Pero está secuito. Entonces está muy, muy bonito. ¿Verdad? Sí. Tiene la bandera. Ajá. Tiene la bandera. Good. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José José Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Inglésimo Allende! ¡Viva! ¡Viva Riona Vincayo! ¡Viva! ¡Viva José María Moreno Zimbabón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la humanidad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Mexicanos y mexicanos! ¡Vuera la corrupción! ¡Vuera! 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 ¡Vuera el racismo! ¡Vuera! ¡Vuera el racismo! ¡Vuera! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!